La maestra entra en el aula y dice Bueno niños, hoy vamos a hablar sobre matemáticas y quiero medir sus cualidades para el canto. Me van a calcular un número, pero cantando. Y Pepito que estaba ahí decía Seguro que a mí me va a decir lo más difícil, porque siempre la maestra era así. Bueno María, quiero que me calcule el número 16. Y comienza María. Dos por dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Excelente María, excelente. Y Pepito que estaba ahí seguía Seguro que a mí me va a decir lo más difícil, porque siempre la maestra era así. A mí me va a decir el número más difícil. Y continuaba la maestra y decía A ver Jaimito, quiero que me calcule el número 60. Y comienza Jaimito. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es que yo tengo cuarenta y tus veinte suman sesenta. Excelente Jaimito, excelente. Y Pepito que estaba ahí decía Ese número también estaba fácil. Seguro que a mí me va a decir el más difícil. Y bueno, pues le tocó el turno a Pepito. A ver Pepito, quiero que se me calcule el número 23. Lo sabía, dice Pepito, lo sabía. Bueno señorita, yo le voy a calcular el número 23, pero cantando en rap. Como sea Pepito, pero hágalo, hágalo. Y comienza Pepito. Chucha, 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 chucha. Con los dedos de mis manos y los dedos de mis pies. Con mi picha y con mis bolas, todas suman 23.